Estamos aquí en Guadalajara, de hecho este video que estamos grabando es del mismo día que aterrizamos pero bueno, estamos en el restaurante del famosísimo señor Vicente Fernández un gran cantante mexicano y en este restaurante venden carnitas de res yo nunca había escuchado eso y también tienen otros dos o tres platillos bien ricos así que sin más que agregar vamos a ir a su restaurante Los Tres Potrillos donde también tienen la tienda vaquera más grande de todo el mundo hombre, si está gigante esta operación, si les creo que es la tienda vaquera más grande del mundo vean esto, a ver, me quedará uno de estos, como me vería yo en mi caballito, como creen que me vería así vaquero coreano, yo creo que estaría bueno, así rapidísimo nos vamos a dar una vuelta por esta tienda antes de comer ustedes se sabían este dato, que las puntas de las botas son así puntiagudas usualmente por si acaso te caes del caballo, no queremos que nos arrastre por eso es que está hecho de este diseño, para que fácilmente se pueda zafar el pie dato curioso que aprendí hace una semana tenemos ropa, tenemos sombreros, tenemos jeans también no, 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 así está increíble, démonos una vueltecita así para que vean todo, todo lo que hay, hay un huicho escondido por ahí también yo ando en el país de las maravillas también vamos a pasar a un área de don Vicente que traen su traje y todo, vamos rapidísimo antes de comer estoy yo caminando por allá y veo esto, me imagino que es como el lazo, ¿no? así sí, sí, sí atrapas al abecer o lo que sea, pero mira, está fuerte a ver qué más tenemos por acá, híjole, cosas que yo la verdad no tengo ni idea que sean pero se ven muy padres, ¿eh? eso es para cuando te portas mal cuando Eduardo no graba, sí órale, está muy cool, wow, yo creo que es el traje original de Vicente Fernández ¿en serio? sí, mira, no manches, ya vieron sí, sí, es el original, trae su logo y todo eso ha de ser de plata, me imagino, ve los detalles un gran cantante mexicano que seguramente todo México conoce y también tiene su propio tequila y todo yo creo que me voy a llevar uno de estos de recuerdo no solo de este restaurante, sino también de Guadalajara porque acá se produce el tequila pero bueno, tenemos hambre, vayamos unos cuantos pasos, como 10 metros a donde está el restaurante qué amplio está este restaurante, ya vieron y de ese lado creo que están cocinando y ahorita pasamos a ver me gusta mucho que en el menú también sale el señor Vicente Fernández y vamos a ver qué platillos le gustaba al señor ah, y hasta venden ceviche de pescado, ¿qué? hay mar y tierra por acá Wicho, ¿qué se te antoja a ti, eh? perdón, ¿me quería llevar mi recuerdo de don Vicente? sí, 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 quemado y todo híjole, oye, dijeron que aquí hay yo no le había escuchado unas carnitas de becerro es el que más me interesa, la verdad yo creo que pedimos una orden de eso y creo que también había un chamorro como en la... en su adobo, en su jugo, algo así también lo vimos y había algo más que estaba interesante también había... el lechón, sí, el lechón, sí, es cierto vamos a pedir esas tres cosas oye, ¿por allá hacen ustedes carne a carbón? borrego, lechón, el pollo, el chorizo todo lo que está parado en las brasas de la leña ¿crees que pueda pasar ahí tantito a ver? sí, claro, que sí pasa muchas gracias vamos a tener el privilegio de ver lo que están cocinando se ve que es una operación muy, muy grande por allá y llegamos a buen tiempo ahorita no hay tantas personas porque acaban de abrir ¿qué es esto, perdón? es un horno aquí tenemos el borrego es lechón, el pollo, el chorizo y mochita oye, esto es el tamaño de una pequeña alberca para niños, ¿no? o sea, está muy, muy grande pero es un horno gigantesco en donde cocina todo wow ¿se cocina todo aquí todos los días? todos los días, sí, es el día de la comida wow, padrísimo y la camita de becerro ¿esa es en su propia manteca de la red? no, manteca de puerco ah, ok ah, qué interesante va a ser esa mezcla ok, pues bueno yo creo que vamos a la mesa a esperar nuestra comida deliciosa oh, no manches qué jugoso se ve eso ¿esas son las carnitas? carnitas de becerro, sí wow, no te lo creería parece cerdo sí, ¿no? o sea, imagínate qué bien están cocinadas que parece cerdo, ¿no? parece pura carnita normal a ver, uy es el lechón carne de puerco a la leña wow, ok se ve increíble esto, eh se ve muy, muy jugoso y ahorita viene el chamorro también sí, es el chamorro igual de cerdo gracias ¿saben qué es lo interesante de estos tres platillos? que cada uno es cocinado a una manera muy diferente estas son carnitas hervidas en la grasa de la manteca y esto es cocinado a la leña a fuego lento por creo que tres horas más o menos me comentaron y este chamorro es al horno de vapor, ¿verdad? de vapor, cierto hechas a mano, claro ¿para nosotros? sí, son acompañamientos frijolitos, guacamole que hace unido para que puedan acompañar sus saquitos si se gusta lo ponemos aquí de una vez no hay lugar en la mesa para toda esta comida aquí no, ese no, ese no no, no, por favor, no lo que sea menos eso es que aquí fueron bien buena onda dicen que es cortesía de la casa y es tequila extra añejo cristalino o sea, aunque sea de color blanco es de los más reposados, añejados, ¿verdad? y después lo filtran con, creo que, carbón ¿estoy correcto? sí, con carbón ese, les quita el pigmento ajá, y queda más suave, ¿no? así es sí, no, no, no ahorita yo probé y de verdad que ni siquiera sientes el alcohol está padrísimo, la verdad pero bueno, oigan esto me gustó mucho el queso con chorizo creo que lo vamos a estar haciendo taquitos ya que nuestro amigo aquí nos dijo que esto era lo mejor lo dejamos hasta el final vamos a empezar con el lechón de cerdo mira, Wichu te voy a dar los dos trozos más grandes muchas, muchas uy, 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 uy está bien suavecito uy, a ver, yo me voy a servir uno también ven esa costrita qué rico se ve, ¿no? es la misma fibra de la carne que se hizo doradita yo creo que casi ni tenedor necesitamos así los perdón, ni cuchillo tengo dos tenedores y estoy comiendo así Wichu dos cuchillos ándale ya nos pegó el tequila no, es que no, no, no se deshizo bien fácil no manches, está buenísimo sí tiene sal con muy poquita realmente es el sabor de la carne órale, a ver wow está increíblemente suave la carne de veritas que cuando usualmente una carne no tiene tanta grasa aquí es difícil que sea muy fácil de masticar pero esto muy, muy padre que lo hayan cocinado a fuego lento por unas tres horas y listo no necesita mucha salsa de hecho viene sazonado tantito con sal y listo sabe delicioso wow yo sí le quiero morder nada más ándale pero bueno ahora sí no podemos parar acá vamos a ir con el siguiente platillo antes de que se nos enfríe porque yo creo que esto va a estar hasta más suave increíblemente este chamorro no manches espérate ya viste cómo se deshace eso o sea se le zapa el hueso sin ningún esfuerzo a ver vamos a levantar la carne no hombre esto sí está cañón mira Wichu miren les voy a mostrar algo se lo vamos a poner al plato de Wichu y lo vamos a deshacer con la pura cuchara a ver si se deshace no ya viste eso está increíble no 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 lo quiero probar así Chris ándale me voy sin nada vámonos así te juro que es mantequilla la carne se derrite o sea podemos observar que la carne se deshizo con la cuchara entonces sí mantequilla yo creo que es buena descripción y además qué te pareció el adobo este está picante o cómo es el adobo es excelente es un adobo cero picante pero se siente en el sabor de los chiles esto lo acompañaría yo fácil con una tortilla Chris pero deleítate de la mantequilla que es esta carne yo creo que no puedo parar soy un niño chiquito y voy a hacerlo otra vez vamos a ver con la cuchara y wow eso sí es como si fuera barbacoa hecho al horno ¿no? yo creo que es un estilo muy parecido Chris es que es impresionante lo suave que está y el sabor que tiene a ver yo lo voy a probar así como lo hizo Wichu le voy a poner tantita de la salsita que trae la adobada caray no hombre no tengo palabras es una de las carnes más suaves que yo he probado Chris la verdad yo solamente había probado una carne casi así de suave en creo que Yucatán o Mérida donde probamos un lechón así al horno etcétera pero este creo que sí concuerdo contigo está un poquito más suave y sí llega a ser la carne más suave que yo he probado hasta ahora ahora imagínate que esto lo cocinaran por 10 horas 12 horas que tanto se va a deshacer yo creo que va a ser casi caldito cuando lo comamos pero está muy rico yo siendo coreano se me antoja ponerle un arroz así blanco con el adobo bien rico quedaría también con kimchi yo siendo mexicano quisiera que mi casa estuviera a la vuelta no manches esto está riquísimo no sé por qué no habíamos venido oigan la carne está muy rica y todo pero ahora sí tenemos algo que no habíamos visto tú y yo antes ¿verdad Wichu? no carnitas de res ahora sí Wichu mira yo te voy a servir aquí siempre te sirvo el mejor trocito sí la verdad me atiendes increíblemente oye esto parece trocito de barbacoa ¿a poco no? o de cabrita como de cabrito a mí lo que híjole el aroma que desprende y mira esta parte es como una membrana que tiene la piel pero está como dorada y crunch tengo muchas ganas de clavarle el diente aquí buena expresión me intriga bastante saber cuál es el sabor de la mezcla de la res con la manteca de cerdo yo me lo voy a preparar en taco mi Chris ¿tú cómo lo vas a hacer? pues mira yo creo que otra vez voy a probarlo así tal cual pero vamos a ver cómo te lo preparas tú mira es algo bien difícil listo listo todo lo complicamos hay que pensar mucho ¿qué más le vas a poner? lo quiero probar así quiero probar la carne y ya después vemos qué le echamos pero así lo quiero probar aquí tienes huesito no sé si se puede masticar es como el huesito de las carnitas que sí puedes llegar a masticar y si no le hacemos la lucha hay que comprometerse salud a ver vas tú primero vas tú primero qué limpia mordida le diste está bueno no manches nunca habíamos visto a Huicho bailar ni en una quinceañera así bailaba Huicho él sí te puso a bailar no más está súper suave te están saliendo lágrimas Huicho deja de llorar también es que de verdad parece que lo repito y lo repito pero es que está súper suave delicioso esto dirías que se parece el sabor más al de las carnitas o a una res por la manteca en la que la cocinaron me recuerda mucho a las carnitas pero no te empalaga el sabor por ser res un balance perfecto entonces vamos a ver si es cierto vamos a ver la suavidad ok muy bien un poquito más resistente que el lechón wow no manches esta pieza de verdad tiene bastante grasa pero no se siente esa grasa muy pesada como muy empalagosa como dice Huicho tiene ese aroma de la carne en la res pero también está muy muy suave y mojado por la manteca del cerdo entonces está suavecito súper rico el sabor yo la verdad no pensé que alguien mezclaría la res con la manteca del cerdo y lo harían no sé pues carnitas pero quién sabe a quién se le ocurrió pero está buenísima la idea te imaginabas el sabor como un corte de carne mira fíjate que tiene esos pequeños elementos del aroma de un corte de carne al carbón pero también está muy interesante que sabe a carnitas es como si le estuvieras dando una mordida a unas carnitas y a un corte de res pero con un toque especial de algo que trae esto y la verdad está delicioso lo voy a comer en tacos así solito yo lo recomendaría comerlo así solito para que prueben el sabor y vean a Huicho le seguimos dando duro no hombre este restaurante sí que está padrísimo se toma un tequilita bien bien rico se come cosas muy novedosas muy interesantes que no podemos ver en otros lados y además por todos lados se siente la vibra la energía del señor Chente me siento muy muy a gusto hasta un poquito más mexicano el día de hoy con tequila en la mesa comida rica y música del señor Chente pues bueno a comer a comer todos con tequila provechito saludcita ahorita nos vemos ya empezaron a tocar música mariachi que bonito está eso la verdad siempre es padre escuchar música en vivo mientras comemos de hecho este restaurante me gustó muchísimo no solo por su comida sino también la tienda vaquera más grande de México no era del mundo discúlpeme era de México y muy muy padre visitando este restaurante el día de hoy me pongo a pensar ¿será que al señor Vicente Fernández le gustaba toda esa comida y por eso puso todos esos platillos en su restaurante? ¿qué pasaría si Coreano Vlogs hiciera un restaurante? me pongo a pensar hay muchas cosas bueno siempre dicen que a mí me gusta todo ¿verdad? a mí me gusta todo entonces habría 200 mil platillos pero bueno es porque a cada cosa que yo pruebo le encuentro algo muy muy rico no sé como que todo me gusta pero bueno habiendo comido rica comida en Guadalajara con música en vivo me despido de ustedes espero que hayan disfrutado un poquito de Tierras Tapatías nosotros nos vemos en el próximo video Coreano Vlogs